Hoy te voy a someter a un pequeño examen que va a ser que elijas conmigo qué productos de estos que te voy a presentar son mejores. Por ejemplo, vamos a elegir entre estas galletas y estas otras. Es importante que tú pienses cuál de las dos es la mejor opción en caso de que te quieras comer alguna. Y luego, también vamos a elegir entre este yogur y este. ¿Cuál crees que es mejor opción para ti? O por ejemplo, entre estas cereales y estos otros. ¿Cuáles son más saludables? Es importante que no te dejes llevar por el marketing porque todos estos productos que te he presentado y todos los productos light que tenemos sin azúcar están llenos de edulcorantes que son otro tipo de ingredientes que tampoco son beneficiosos para tu salud por mucho que te los pinten como maravillosos. Y los productos light lo que suelen tener es que bajan mucho el porcentaje de grasa y eso hace que no puedas absorber bien los nutrientes del alimento que te estás comiendo. Además que muchos productos light lo que hacen es bajar la grasa y subir el azúcar. Por lo tanto, eso hace que pueda poner light pero que no sea nada beneficioso para tu salud. Es más, que sea inflamatorio. Tampoco te dejes llevar por estos mensajes de ser saludable, vitaminas, vitaminas y minerales tienen el alimento de verdad, no una caja en plástico con cereales. Esto no existe. Lo siento mucho, pero no existe. Por lo tanto, si quieres elegir unas buenas galletas para comértela de vez en cuando coge las galletas que te dé la gana pero no busques unas galletas light o saludables pensando que van a ser mejor opción porque no las va a haber, porque no existen. Y si necesitas comerte un yogur, intenta comerte un yogur natural con su grasa, con su todo, que es mucho más saludable que un yogur light y tampoco te dejes engañar por estos cereales, estas barritas, este tipo de productos que te prometen cosas que no son reales. No te dejes engañar, intenta aprender a elegir. Gracias.